Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión en Práctica Test. Hoy nos corresponde revisar el tema número dos del libro del nuevo conductor, saludando a la última persona que se ha conectado, Víctor. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Víctor? Sí aparece tu nombre, Víctor, aquí en Zoom, que estamos en vivo, como se hacen las clases de Práctica Test. Así es que vamos al tema número dos. Como les contaba al inicio, es un ciclo, ¿cierto? Esto revisamos un tema del libro del nuevo conductor cada día, de lunes a viernes, por dos semanas. Si hay feriados, mezclamos temas para que en dos semanas revisemos todo el libro. Eso es dentro de la semana, porque también hay clases de fin de semana que tienen otro esquema. Entonces, como el día lunes, con el profe Jaime, dimos el tema número uno, los siniestros de tránsito, hoy, con sonidos reales, miren, de emergencias y de vehículos, no sé si se alcanzan a escuchar, veremos los principios de la conducción, ¿de acuerdo? Sí, suena una sirena de bomberos. Nos vamos a nuestro tema dos, los principios de la conducción. Este tema es uno de los más extensos del libro del nuevo conductor. Ustedes lo pueden ver en el índice. Ustedes abren el libro del nuevo conductor, miran el índice y de inmediato dicen, ah, estos son los temas, ¿cuántos subtemas o cuántas páginas tiene? Y dice, este tema es grande. ¿Qué significa? Que van a haber más preguntas sobre ese tema. Así que tienen que ponerle mucha atención. Los principios de la conducción tienen el siguiente esquema. Tiene tres áreas. Una son el funcionamiento del automóvil, la energía y las leyes físicas, y la seguridad pasiva. En cada clase, nosotros, revisando cada uno de estos temas, porque este tema se va a volver a repetir en dos semanas, y después de nuevo, cada vez que lo hacemos, cada profesor que lo hace le da un énfasis distinto. ¿Para qué? Para darle vida a la clase y que ustedes tengan un nuevo enfoque, otra información, y puedan ir conectando datos importantes. Hoy vamos a tener un énfasis en la energía y las leyes físicas, y la seguridad pasiva. Y comenzamos con ello de inmediato. Fíjense la escena que estoy mostrando acá, con estos dibujos, con estos íconos, ¿cierto? Y vamos a ver qué es lo que ocurre con ellos. Qué es lo que explica esta famosa inercia. Ese es el concepto que está aquí arriba, ¿cierto? ¿Qué es la inercia? Cualquiera diría, depende del contexto, en ciencias naturales, inerte diríamos sin movimiento, muerto tal vez, ¿cierto? Pero en el fondo diríamos sin movimiento. Y un poco tiene relación con ello, porque ahora vamos a hablar en la física, ¿cierto? Si yo voy en bicicleta, voy pedaleando con mis piernas, ¿cierto? De la mitad hacia arriba, aunque estoy respirando, y también estoy haciendo parte del ejercicio, voy un poco más tranquilo, ¿cierto? ¿Qué ocurre si me encuentro de golpe con algo que frena mi bicicleta? Con esa energía que yo ya había impreso en él, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar si freno de golpe? Yo voy a salir disparado, eyectado, o mejor dicho, proyectado en línea recta. Movimiento único rectilíneo. Línea recta. ¿Cierto? Entonces pasa lo mismo con un vehículo. Si este vehículo se acerca a una curva por la fuerza que trae, la inercia lo empuja a seguir recto. Por eso es difícil doblar. Por eso preparamos las curvas. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes vean esta situación, vamos a ver la proyección del ciclista en línea recta. ¿Bien? ¿Lo tenemos ya? Perfecto. Entonces eso nos va a permitir ir entendiendo todo lo que viene. Fíjense bien. Acá hablamos de seguridad pasiva. ¿Qué es la seguridad pasiva? Para los que se conectaron hace solo minutos con la profe Vale en el videotest de hoy, ¿Ya? El que fue a las 10 de la mañana aparecieron estas preguntas. Estábamos con el equipo ahí también pendientes. La seguridad pasiva ¿Ya? Es la seguridad que minimiza las consecuencias de un siniestro o un accidente. En cambio, la seguridad activa es la que lo evita. Entonces, un ejemplo. Seguridad activa son los frenos. Yo freno, no choco. Dicho en simple, ¿Cierto? Y la seguridad pasiva es que si ocupo el cinturón, si es que llego a chocar, tendré menos lesiones gracias al cinturón. ¿Ya? Entonces, dentro de esta seguridad pasiva se encuentra este elemento que está acá que como su nombre lo dice apoya nuestra cabeza. ¿Cierto? El apoya cabezas. Que debería estar a una altura similar a la altura de nuestros ojos. ¿Bien? Por eso aquí se proyecta. A esta altura en la nuca. ¿Qué ocurre si yo tengo un impacto? Y además tengo cinturón de seguridad puesto. ¿Qué va a pasar con el cinturón de seguridad puesto? Mi cabeza va a ser impulsada o la de la la persona que esté ahí hacia adelante y luego hacia atrás. ¿Cierto? Hacia adelante para continuar en línea recta debido a la inercia y hacia atrás por la reacción porque el cuerpo lo tira hacia atrás. Escucha entrecortado Karina ¿Cierto? Pasiva y la activa. Entonces Karina mira como su nombre lo dice activa es que actúa ya que acciona que es primaria también dicen en otros países de Latinoamérica seguridad primaria o activa el freno yo freno y no choco ¿Ya? Luego tengo otra seguridad en el vehículo que es la pasiva o secundaria que si yo me pongo el cinturón de seguridad no voy a evitar un choque pero sí voy a evitar sus consecuencias ¿Bien? De esta manera el apoyo a cabezas es seguridad pasiva y un efecto que se produce ¿Cierto? que puede dañar nuestro cuello al cual ayuda el apoyo a cabezas es el famoso efecto latigazo que hace que la cabeza de alguien que choque vaya adelante y hacia atrás por eso la zona cervical es una de las más dañadas en un siniestro un accidente de tránsito ¿Cierto? Veamos la siguiente Ahora vamos a hablar de la gravedad ¿Ya? La gravedad entendida como aquí está voy a cambiar el color la fuerza que empuja a todos los objetos las masas hacia el suelo ¿Bien? hacia abajo hasta que queden apoyados que es la fuerza gravitacional la que nos tiene a nosotros pegados a la tierra ¿Cierto? Por eso no caminamos por las paredes entonces esta fuerza hace que cuando yo vaya en una pendiente descendente ¿Qué es lo que va a ocurrir? Voy a sentir mayor fuerza para bajar es como cuando ustedes bajan corriendo un cerro o una parte inclinada entre más inclinada siento que me voy hacia delante ¿Cierto? Entonces fíjense lo que ocurre a veces es necesario conducir en una marcha baja para que el motor vaya frenando o sea aquí yo podría pasar cambio pasar cambio y llegar a una velocidad muy alta pero lo que hay que hacer es evitar ir frenando todo el rato para que no se calienten los fervos que después no funcionarían de manera óptima ¿Cierto? Entonces esto es lo que se llama cuando ustedes van bajando ir en una marcha se llama bajar enganchado y se van a dar cuenta en muchos lugares donde hay cuestas ¿Ya? Les contaba el otro día estuve cerca de una zona llena de cuestas o sea en Chile hay una parte muy bonita del camino es muy muy lindo y hay muchas muchas cuestas o sea hacia Olmue en el sur para qué decir en el norte también hacia la cordillera y también hacia la cordillera la costa nos vamos a encontrar con muchas cuestas ¿Ya? Cada vez que vayan bajando debemos ir en un cambio opuesto pasado o sea enganchado ¿De acuerdo? para mantener control del vehículo y evitar que los frenos se calienten pensemos ahora ahí está no te preocupes Carita no se cortó pensemos ahora qué ocurre en estos mismos caminos dependiente inclinada ¿Ya? descendente o ascendente si yo voy a la casa de un amigo que vive en una en una calle así existen desde Maicuasta Valparaíso ¿Ya? o en Antofagasta ¿Ya? o en Puerto Montt por ejemplo ¿Bien? hay muchos lugares donde hay casas que quedan en parte de un cerro o con una vía inclinada veamos el primer caso y aquí lo tenemos si yo estoy en una calle en una en un lugar que va hacia abajo o sea una pendiente descendente y quiero estacionar mi vehículo ¿De acuerdo? Buena pregunta Michelle explíquete ¿Entonces quiero estacionar mi vehículo porque aquí vive mi amigo ¿De acuerdo? Tengo que dejar el vehículo como está mirando hacia abajo si es que se moviera por un terremoto por algo enganchado freno de vano ¿Ya? ahora hay unos electrónicos Michelle Pérez así son los de automático normalmente que son vehículos con más tecnología son un botón simplemente o una pequeña perilla suena todo y se activa este freno de mano ya tengo el freno de mano listo y dejo las ruedas inclinadas hacia la cuneta porque si bajara como la flecha lo indica el vehículo se iría hacia la cuneta y se frenaría al menos un poco les contaba el otro día que esto ocurrió el año pasado dos mil veintitrés en Coyhaique los vehículos estacionados en pendiente estaban muy bien en la noche pero al otro día en la mañana bajó tanto la temperatura que la nieve y el agua nieve que había en la calzada se congeló se generó una capa de hielo y los vehículos que estaban inclinados empezaron a desplazarse ¿Ya? ¿Y en qué dirección iban? ¿En cualquier dirección? dependiendo de esta situación entonces Michelle con un auto que tenga una una transmisión automática es lo mismo ¿Qué significa Michelle? Yo dejaría las ruedas hacia la cuneta automático mecánico lo mismo freno de mano puesto automático mecánico lo mismo freno mecánico o freno electrónico lo mismo y respecto a los cambios o las marchas si estoy mirando hacia abajo tengo que poner una marcha contraria al avanzar hacia adelante que es reversa o sea en automático o mecánico yo dejo puesto reversa ¿De acuerdo? Lo dejo en reversa ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué pasa si estoy hacia arriba? Si estoy mirando hacia arriba mi vehículo ¿Ya? Y se llegara a ir hacia atrás porque se cumplió la calzada porque hubo un terremoto o lo que sea debo dejar las ruedas mirando hacia miren hacia donde miran las ruedas hacia el centro de la calle o de la calzada hacia el eje de la calzada porque de esa manera si se mueve pasará lo mismo que en el otro caso llegará a la cuneta ¿Cómo lo hago? Con freno de mano puesto y tengo que dejar puesto la primera o la D en el automático ¿Cierto? Que es directa entonces drive significa pero en español siempre es muy directo entonces lo dejo hacia arriba pongo primera pongo drive o directa ¿Ya? Pongo freno de mano y las ruedas hacia la calle para que si baja se vaya hacia la cuneta esa es la explicación porque hay preguntas sobre ¿Ya? que les pueden aparecer en el examen hay otras preguntas que son variantes de esto mismo hacia dónde tienen que estar los automáticos en qué marcha lo debo dejar y hay que tratar de no enredarse veamos la siguiente también seguridad pasiva ¿Ya? como complemento de nada Michelle airbag con cinturón de seguridad juntos son un complemento ¿Bien? y juntos pueden reducir fíjense bien esto reducir la probabilidad de que alguien en un siniestro sufra una lesión mortal hasta en un 20% o sea exacto exacto la la reducción entonces si usted tiene un vehículo con airbag esto se dice porque había gente ya no tanto que pensaba que el airbag me salvaba de cualquier cosa así que ¿para qué me voy a poner el cinturón? ya no la idea es tener ambas cosas ¿Ya? las dos cosas son muy muy importantes y respecto a los niños ya seguro de niños el sistema del seguro de niños este de las puertas es para evitar ¿Cierto? que ellos las puedan abrir desde el interior ¿Por qué decimos esto? aunque ya ustedes lo saben porque aparece como posible pregunta de examen ¿Ya? eso ustedes lo saben después hablamos más de los niños en el tema usuarios vulnerables y el individuo en el tránsito en esos dos temas ya aparecen cosas respecto a los niños estas famosas luces de advertencia como lo dice su título advertencia de peligro no luces de estacionamiento en Chile casi siempre usamos estas luces como luces de estacionamiento la gente se estaciona y dicen ah vamos a estacionar luces de estacionamiento y no son así se llaman luces de advertencia de peligro se deben utilizar para informar a otros conductores de que estoy detenido por una situación de emergencia ¿De acuerdo? y aquí está la descripción por supuesto que es para advertir a quienes van atrás de que hay un peligro ¿De acuerdo? ¿Dónde se está utilizando muy bien? ya que les doy estos malos ejemplos de que se usa como luces de estacionamiento ¿Dónde se usa bien? en las autopistas no sé si se han dado cuenta como copilotos tal vez que en distintas autopistas ya o en distintos caminos siempre nombro alguno que conozco no sé Los Ángeles a Santa Bárbara que es maravilloso ese camino muy lindo hacia ese lugar muy lindo también Santa Bárbara la capital nacional de la miel en estos caminos cuando hay un taco igual que en las autopistas no sé trato no sé céntrico pero en Costanera en la zona de la región metropolitana cuando hay un atochamiento a veces tú vienes desde más lejos y no ves este atochamiento entonces los vehículos que están llegando primero al taco como decimos en Chile encienden estas luces y todos los vehículos como en una situación de reacción en cadena empiezan a encender sus luces de advertencia de peligro hoy que está lloviendo en muchas partes va a ocurrir los vehículos los conductores empiezan a encender estas luces y cuando uno viene detrás y ve que todos los autos se están prendiendo estas luces dice hay un peligro ¿qué voy a hacer primero que todo? disminuir la velocidad yo hago ese gesto porque es sacar el pie del acelerador disminuir la velocidad para no llegar tan fuerte allá ¿qué es lo que ocurre? normalmente en los días de lluvia que tenemos que señalarlo aumenta la cantidad de siniestros sí o sí aumenta o sea hoy tristemente van a haber más choques que un día sin yo ¿por qué? porque los conductores no hacen dos de las cosas que son las primeras que deberían hacer ¿quién me puede decir? bueno Michelle todos los que están conectados dos cosas dos acciones que son las más importantes cuando está lloviendo dos veamos Watson Bildor nos dice una que es excelente esa es una tal vez la primera que es reducir la velocidad si en la autopista andamos 120 no voy a andar 120 cuando está lloviendo ¿cierto? voy a reducir la velocidad Cintia nos dice lo siguiente mantener distancia con el vehículo que va al frente y Michelle también dice reducir la velocidad excelente chicos ustedes están demostrando con esto que ya tienen mucha claridad ¿cuál es la claridad? esas son las dos principales acciones y cuando ustedes tengan su licencia estas dos acciones aunque ustedes se demoren más los días de lluvia en llegar a su destino van a llegar con una mayor cantidad de probabilidades de ir seguro ¿se puede andar seguro un día de lluvia? si se puede mientras yo cumpla estas dos no cumpliendo estas dos estoy constantemente en riesgo ¿cierto? reducir la velocidad y ampliar la distancia eso está excelente vamos a la siguiente entonces vamos a ir ahora a un tema que está dentro de los principios de la conducción este tema dos del libro pero es de donde salen las preguntas algunas de las más difíciles ¿ya? que son las distancias de reacción de frenado de distancia de tensión total y lo más difícil que siempre lo preguntan ustedes ¿qué pasa si aumento la velocidad al doble? hay una pregunta que hace referencia a ello pero antes les quiero preguntar contra pregunta con lo que aparece en el chat que ustedes han puesto que es ampliar la distancia y miren vamos a hacer un ejemplo a ver si me resulta con la misma imagen que tenemos acá voy a aprovechar esta imagen para poder hacer el ejemplo práctico de lo que hoy día está ocurriendo ¿ya? entonces ustedes me dicen que hay que aumentar la distancia de los demás vehículos imaginemos que aquí hay otro vehículo ya no va a quedar tan bonito como el primero pero ya lo tenemos es un auto ¿cierto? chun 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 lindo entonces primera pregunta ¿a qué distancia debemos ir de los otros vehículos? ¿qué me puede decir? ¿a qué distancia? ¿qué dice el libro Nuevo Conducto? ¿qué aconseja? ¿cómo lo puedo medir? ya que medimos la distancia en tiempo Cintia excelente Watson también perfecto los chicos dicen para los que están van a ver después la clase grabada estamos interactuando aquí muy bien Michelle Alejandra Watson todos dicen Cintia tres segundos ¿cierto? a tres segundos tengo que ir de distancia eso es de aquí hasta acá ¿cómo lo mido? viendo un punto de referencia por ejemplo un árbol ¿ya? cuando pasa el vehículo que va delante mío pasa por ese árbol un poste lo que ustedes quieran y yo empiezo a contar un mil dos mil tres mil y recién tengo que pasar yo por el mismo lugar eso es una distancia de tres segundos entonces aquí viene la pregunta ¿a cuánto tengo que aumentar la distancia? cuando llueve al triple ¿cuántas veces alguien lo sabe? y ya están respondiendo si regla los tres segundos lo tenemos bien Cintia excelente Cintia al doble entonces si tengo que aumentarla al doble Michelle y Grady también lo está diciendo Eric todos ellos lo han dicho correctamente al doble ¿cómo podría medir la distancia cuando está lloviendo? porque claro si ahora yo voy como copiloto le digo a un conductor oye ten cuidado aumenta tu distancia al doble me va a decir al doble ¿de qué? ¿cómo yo le podría explicar? ¿a qué distancia debería ir de otro vehículo ahora que está lloviendo? este sin lluvia ¿cierto? ¿a qué distancia debería ir con lluvia? ¿a ese doble? ¿cuánto es ese doble? el doble de tres segundos ¿cierto? o sea debería ir esta distancia debería ser muy bien Cintia debería ser de seis segundos seis segundos de distancia ¿cómo los puedo calcular? viendo un punto de referencia y contando un mil dos mil tres mil cuatro mil cinco mil seis mil y recién yo debo pasar por el mismo lugar después de que pasó el vehículo que me antecede el que va delante ahora todo esto que yo les dije les va a hacer sentido con lo que vamos a estudiar ahora por eso se lo dije y con lo que está ocurriendo de la lluvia fíjense bien vamos a hablar de la reacción ¿de acuerdo? ¿quién reacciona? yo lo digo así de manera didáctica el conductor reacciona alguien me puede decir profe pero con los adelantos tecnológicos yo vi un video o hay vehículos algunos que llegan a Chile y pronto llegarán más que también reaccionan que tienen sensores como estos para estacionar sensores de proximidad si tú vas manejando y pasa un peatón se frena solo es cierto eso ya viene ya está desarrollado pero no es la mayoría de los vehículos así que mientras lo esperamos que puede ser que sea masivo en 10, 20, 30 años más vamos a dedicarnos a entender esto ¿bien? porque puede ocurrir que luego con inteligencia artificial todo eso sea muy automatizado por ahora no lo es entonces ¿quién reacciona? el conductor por eso estas máquinas psicotécnicas en las escuelas de conductores están estas pedaleras ¿cierto? que se llama test de reacción simple y miden lo que nos demoramos en sacar el pie del acelerador levantarlo desacelerar se llama eso y llevarlo al freno ese momento ¿ya? en promedio debería tomar un segundo menos ¿por qué? porque un conductor ve un problema o una causa para frenar introspectivamente piensa después de que vio esto lo procesa y pisa el pedal ¿se dan cuenta del proceso? miro pienso piso el pedal ¿cuánto debería durar eso? en promedio un segundo así de rápido eso es una reacción ¿ya? es un segundo y esa reacción la puedo entrenar por eso en el test de reacción simple uno de las escuelas de conductores lo practica para poder pulir un poco eso y después utilizarlo al manejar ahora que ya entendemos que es ver pensar y pisar el pedal ese es el proceso en un segundo vamos a hacer los cálculos ¿de acuerdo? esta parte es muy fácil esto no es difícil siempre es igual no se van a complicar ¿qué es lo que debo hacer? ejemplo 50 km por hora zona urbana tengo que tomar para calcular la distancia de reacción el primer dígito me pasó el otro día se me cruzó un perro mira Michelle ¿viste? ocurre ocurre fíjate Michelle el primer dígito de la velocidad todo esto es tomando en cuenta un vehículo que está en óptimas condiciones con la calzada en óptimas condiciones etcétera 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 ¿de acuerdo? así lo dice la pregunta que aparece en el examen también ahí aparezco entonces tomo el primer dígito de la velocidad que para 50 es 5 y lo multiplico miren por qué por 3 ¿quién me pregunte? profe ¿por qué por 3? si es un segundo es un factor aproximado ¿de acuerdo? tenemos un video y tenemos artículos donde lo explico paso a paso pero es un factor aproximado no se compliquen ahora porque ya en realidad 2,7 pero esto es para calcularlo rápido el día del examen multiplico por 3 ¿bien? entonces yo digo 5 por 3 me da 15 ¿15 qué? 15 metros profesor no me da 15 metros y fíjense bien lo que ocurre nos referimos a 15 metros por segundo cuando nosotros medimos la velocidad dijimos primero kilómetros por hora ¿cierto? así medimos la velocidad medimos en kilómetros por hora y miren lo que estamos haciendo acá estoy bajando los kilómetros a metros ya no es una distancia grande sino que cortita y las horas a segundos es simplemente eso eso es lo que ocurre porque si yo le pregunto a alguien oye ¿cuánto falta para llegar a a la playa a donde queremos ir? ¿cuánto falta? me va a decir no faltan 100 kilómetros harto en distancia ¿cierto? yo le digo pero dímelo en metros no faltan 756 mil metros no nos importa ¿cierto? es muy grande la distancia por eso decimos kilómetros y en tiempo alguien dice oye ¿en cuánto rato más llegamos según el celular? no vamos a llegar en una hora más ah perfecto ¿en cuánto más vamos a llegar? en 3600 segundos ¿se entiende? pero cuando no hablo de una distancia larga sino que una distancia muy breve como lo que dice Michel cuando dice que se le cruzó un perro imaginen un conductor y se le cruza un perro voy a decir estaban a distancia el perro se cruzó a 0,000000 kilómetros voy a decir se cruzó a 10 metros mío ¿ya? ¿cómo no sé? porque yo en esta casa se cruzó en la esquina 10 metros ¿cierto? y eso ¿en cuánto tiempo yo pude frenar? ¿en horas? no en segundos entonces por eso decimos metros por segundo creo que ya se entiende sin problemas ¿cierto? ahí está el cálculo de la distancia de reacción entonces de la misma manera vamos a hacer unas preguntas yo podría decir ¿cuántos metros avanza? aquí yo tengo se los voy a mostrar ¿cuántos metros avanza un vehículo en un segundo a 60 kilómetros por hora? no dije distancia de reacción pero sé que la reacción es en un segundo o sea ¿me sirve el mismo cálculo? por supuesto si se encuentran con una pregunta que les dice ¿cuántos metros avanza un vehículo a tantos kilómetros por hora? ustedes calculan la distancia de reacción que es en un segundo entonces Michelle Cintia Eric Grady cuéntenme Alejandra sus respuestas Watson ya lo dijo ¿cuántos metros avanza un vehículo en un segundo a 60 kilómetros por hora? Watson dice 18 María Bielma dice 18 Michelle dice 18 excelente tomaron mira Alejandra envía la fórmula 6 por 3 igual 18 excelente y 18 ¿qué? es una son los metros que avanzan ¿cierto? 18 metros por segundo y ahí lo tenemos listo 18 veamos la siguiente pregunta ¿cuál es la distancia fíjense bien de reacción de un conductor a 70 kilómetros por hora? es el mismo ejercicio a 70 Cintia ya lo tiene 21 metros entonces correcto Michelle Watson Cintia Grady María Alejandra excelente entonces acabamos de aprender Karina ¿viste Karina? ahora veo HP y digo Karina ya aprendimos dos cosas súper fáciles pero que tenemos que tener claro que son dos que tienen el mismo origen ¿cómo calculo la distancia de reacción? multiplico la primera cifra por tres perfecto entonces si me preguntan ¿cuál es la distancia de reacción de un conductor a 70 kilómetros por hora? 7 por 3 21 la distancia de reacción son 21 metros ¿cuánto avanza un vehículo a 80 kilómetros por hora en un segundo? tomo el 8 lo multiplico por 3 digo 24 y digo avanza 24 metros y listo que fíjense bien 60 kilómetros por hora es lo mismo que decir 18 metros por segundo esa es la velocidad yo no podría decir ¿a qué velocidad vas? cuando ¿a qué velocidad vas a esos 60 kilómetros por hora pero en segundos voy a 18 metros por segundo ¿se entiende la idea? ya esta parte es bastante amigable continuemos con el otro cálculo que es la distancia de frenar y aquí vamos construyendo esta información que se transforma luego en conocimiento ¿cierto? perfecto primero distancia de reacción lo que acabamos de ver veo un tema pienso y piso el pedal eso es reaccionar luego de que yo piso el pedal el vehículo echa a andar todos sus sistemas para lograr detener el movimiento de las ruedas o sea sigue avanzando después de que yo reaccione y esa distancia que se toma el vehículo se llama distancia de frenado que es cuando yo piso el pedal y ya empieza a funcionar todo el sistema de frenos entonces ¿cómo se calcula esta distancia de frenado? vamos al mismo ejemplo de la velocidad de 50 km por hora para la distancia de frenado tomo el número 5 ya tengo el número 5 y lo multiplico en esta ocasión para hacerlo de manera mental hay una fórmula más difícil que es más exacta esta es aproximada multiplico por 5 eso obviamente me da 25 metros entonces la distancia de frenado son 25 metros para los 50 km por hora cuéntenme ahora ¿cuál es la distancia de frenado de un vehículo ya como ejemplo lo tenemos acá a 60 km por hora ¿cuál será su distancia de frenado? 30 ¿cierto? muy bien Cintia 30 Sergio Luis 30 estaba pegado tu nombre y pensé que era un nombre difícil Alejandra decía por 5 30 ¿cierto? 6 por 5 30 Karina te faltó solo el igual porque dice 530 Eric 30 excelente ¿y cuál es la distancia de un vehículo a 70 km por hora? la distancia de frenado estamos solo en frenado multiplicando por 5 35 Watson Cintia Sergio Karina Alejandra excelente eso está muy muy bien ¿y ahora qué es lo que va a ocurrir? vamos a mezclar ambas porque las dos distancias sumadas constituyen o dan como resultado la distancia de detención que en el fondo nos referimos a toda la distancia que toma un vehículo desde que viene en movimiento y el conductor decide frenar hasta que las ruedas detienen su movimiento entonces recordemos distancia de reacción mirar pensar pisar el pedal distancia de frenado todos los sistemas del vehículo que yo pisando el pedal activé y sumados son la distancia de detención también pueden ver el concepto de distancia de detención total que es para reforzar que es el total de estas distancias veamos el ejemplo a lo mismo 50 kilómetros por hora distancia de frenado 5 por 5 distancia de reacción 5 por 3 entonces sumo 15 más 25 y me da 40 metros esa es la distancia de detención total ¿de acuerdo? veamos otro ejemplo a 60 kilómetros por hora lo que habíamos dicho antes 6 por 5 es 30 luego 6 por 3 es 18 sumo y me da 48 metros la distancia de detención total y el último ejemplo con 70 que es parte de lo que habíamos visto 7 por 5 es 35 7 por 3 es 21 sumo y me da 56 ¿lo tienen hasta ahí? ¿no hay problema? ¿sí? creo que sí ya ahora vamos a una parte difícil que la pueden revisar después cuando esto quede grabado así que es muy importante y Karina y todos que hagan preguntas también puede servir mucho ¿qué pasa cuando yo aumento la velocidad? este es un problema que aparece en el libro un problema científico-matemático aplicado a la conducción que no lo voy a resolver conduciendo nadie va a pensar esto al conducir pero nuestro cerebro sí va a entender algo y nosotros vamos a tomar conciencia de ello que es la idea de lo que aparece acá que es que comprendamos que a mayor velocidad necesito mayor cantidad de metros para detener un vehículo ¿se entiende? entonces uno diría pero obvio ¿por qué va más rápido? no, no es tan obvio porque ese aumento de distancia no solamente se multiplica por la cantidad de velocidad ejemplo si voy a 40 ¿cuántos metros necesito para detener un vehículo? yo digo rápidamente 4 por 3 12 ¿cierto? y digo 4 por 5 25 25 más 12 37 37 metros entonces si aumenta esa velocidad de 80 ¿van a ser efectivamente 74? no porque la distancia de frenado aumenta de manera exponencial ¿han escuchado ese concepto? a los que no les gusta la matemática de manera exponencial significa que se calcula con potencias o sea que cada vez aumenta más ¿bien? pero veámoslo con el ejemplo paso a paso 40 kilómetros por hora ¿bien? a esa velocidad va este día y aquí sí vamos a usar la fórmula difícil de la distancia de frenado velocidad 40 sí lo más probable Karina es que sea o nuestra conexión o tu conexión ocurre normalmente día de lluvia ojalá que la grabación esté quedando bien ¿de acuerdo? y ahí voy a ir repitiendo cosas si es que no se entiende ah Watson muy buena pregunta tomas el 10 o el 12 ¿de acuerdo? así lo tienes que calcular miren esta es la distancia de frenado ¿cómo se calcula la distancia de frenado con la fórmula que es más exacta? tomo la primera cifra ahí arriba está y la elevo al cuadrado o sea la multiplico por sí misma luego divido por 180 y multiplico por 100 eso me va a dar 8,8 que es un aproximado de 9 metros ¿de acuerdo? esa es la distancia de frenado con la fórmula más exacta la distancia de reacción simple 4 por 3 ya queda 2 entonces tengo una distancia de tensión total de 21 metros perfecto hacemos lo mismo con 80 kilómetros también calculo la distancia de frenado distancia de reacción me da 60 metros y hacemos lo mismo a 120 para poder hacer el ejercicio de aumentar la velocidad al doble y aumentar la velocidad al triple después de eso ya sería ilegal ¿cierto? no podemos ir a más de 120 entonces me da 80 lo mismo ya lo tengo pero ahora analicemos ya fíjense bien el libro de nuevo conductor dice la distancia de frenado no la de reacción ni la de tensión total de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad ven que un problema como un problema matemático entonces fíjense bien aumento de la velocidad como crece con el cuadrado del aumento yo digo cuando aumento la velocidad al doble ¿ya? ¿cuánto fue el aumento dos al doble significa elevarlo al cuadrado eso me da cuatro o sea la distancia de frenado aumenta cuatro veces cuando yo aumento la velocidad al doble cuatro veces no aumenta al doble y la de reacción fácil aumenta al doble simplemente porque voy a reaccionar en el mismo segundo entonces la distancia de frenado aumenta cuatro veces como yo les digo y si aumento al triple tres por tres porque está al cuadrado me da nueve aumenta nueve veces o sea que a mayor velocidad esa es la curva el gráfico ¿cierto? a mayor velocidad mayor será la distancia de frenado cada vez más grande cada vez más grande ¿de acuerdo? entonces ¿cómo eso lo puedo ver en el ejemplo? frenado por cuatro y el triple por nueve la reacción sigue manteniendo por dos y por tres ¿bien? al doble y al triple esta tabla les va a servir para eso entonces aquí lo tengo aplicado a las distintas velocidades fíjense bien habíamos hecho el ejercicio y nos daba para la para la frenado nueve metros después el nueve lo multiplico por cuatro porque está el doble en el ochenta me da treinta y seis y para llevarlo al triple lo multiplico por nueve me da ochenta y uno ¿de acuerdo? entonces esa imagen antes de darle la otra información quiero reforzarlo aquí fíjense bien ahí está nueve para cuarenta kilómetros por hora nueve metros de frenado si yo aumento la velocidad al doble que es ochenta no me va a dar dieciocho metros el frenado sino que me da treinta y seis y si yo lo aumento al triple que es ciento veinte tampoco me va a dar veintisiete fíjense bien me va a dar ochenta y un metros o sea a mayor velocidad mayor distancia de frenado se va a requerir ¿cierto? mayor distancia para detener las ruedas por completo y ahí está el ejemplo con las distancias de reacción que es muy fácil doce y si lo llevo al doble multiplico por dos y cuatro si lo llevo al triple multiplico por tres y eso comprueba los ejercicios que ya habíamos mostrado que son efectivos lo importante es que la detención total que ustedes ven abajo para cuarenta kilómetros por hora veintiún metros para ochenta no son el doble de veintiuno son sesenta metros y para ciento veinte son ciento diecisiete metros o sea cada vez va aumentando más ¿bien? por eso uno podría decir oye es peligroso andar a una alta velocidad más que peligroso es de alta responsabilidad entonces lo recordamos ahí está el frenado se multiplica por cuatro y por nueve para llevar al doble y al triple y la reacción por dos y por tres ¿bien? vamos ahora a hacer algunas preguntas ya un test rápido de este capítulo así que ustedes me van a contar si aparece o no aparece en pantalla yo lo voy a corroborar si veo que está ¿lo ven ustedes? aparece una pregunta en los principios de la conducción confirmenme perfecto me van a dar un abanito si se ve dice Cintia Sergio también vamos entonces con la primera pregunta y ustedes me responden en el chat las luces de advertencia de peligro mira lo que conversamos deben ser usadas cuando estaciona en doble fila respecto a otro vehículo estacionando junto a la cuneta para advertir a quienes vienen detrás suyo de que pretende girar para advertir a los demás de que usted tiene prisa para advertir a quienes vienen detrás de un peligro que hay más adelante y ahí Michelle Watson Grady María Vielma Sergio Karina Olivia todos están diciendo Ana también lo está diciendo para advertir un peligro dice Víctor Sandra dice D profe no se ve bien dice Karina Karina a lo mejor tienes problemas de conexión D María dígame el resto también si se ve mal para que corroboremos lo de Karina ya D respondemos la D sigamos adelante segunda pregunta después lo vamos a revisar todo en un automóvil sobre qué ruedas actúa el freno de servicio o freno de pie este freno por eso está la foto sobre qué ruedas actúa detiene las cuatro ruedas o dos ruedas solamente ah perfecto perfecto Karina gracias lo dejo más grande porque si lo están viendo en un celular ser pequeñito ahí se ve mejor creo que sí bien Sergio se ve un poco lejos eso era poca Karina entonces en un automóvil qué ruedas detiene este freno el freno que estaba el freno de servicio el freno de pie B dice Olivia Sergio ¿quién más? B están diciendo todos Karina, Sandra vamos por la B sobre todas las ruedas dicen ustedes B nos podemos equivocar no hay problema ya pero la mayoría dijo B vamos a dejar la B un conductor al encontrar un imprevisto en su conducción ya Carito vamos a dejar anotado ahí que pusiste que era C un conductor al encontrar un imprevisto en su conducción alrededor de cuántos segundos transcurrirán en reaccionar para frenar 10, 1 o 0,3 Olivia Alejandra Grady dicen B o sea que un segundo ya esta esta pregunta particularmente tiene alternativas diría mejor diseñadas que otras ¿por qué ponen el 0,3? porque 0,31 hacia arriba o sea el 0,31 a 0,79 es el intervalo del estado etílico bajo la influencia del alcohol entonces nuestro cerebro cuando estamos estudiando si tiene el 0,3 grabado por eso me podría equivocar pero en realidad segundos para reaccionar todos ustedes dicen que es un segundo si el estado de los frenos neumáticos no es óptimo en su vehículo la distancia de frenado disminuye si el estado de los frenos y los neumáticos imagínense frenos malos neumáticos malos ya pueden estar lisos disminuye la distancia de frenado o sea freno en menos espacio no es importante o aumenta y Watson Alejandra Sergio Karina solo Cintia decía vamos a poner que aumenta aquí es donde esto nos engaña porque cuando uno dice aumenta imagina que es positivo pero aumentar la distancia de frenado podría no serlo tanto ¿cierto? Michelle el Eric también dicen C vamos a la siguiente puede confundir puede confundir si los problemas en la dirección si mi vehículo puedo confundir esto le falta presión de aire en las ruedas delanteras el manurio está desajustado le falta aceite de motor eh mini port regey oficial nos está diciendo hola profesor ¿cómo estás? ah dicen Sergio Alejandra Olivia le falta presión de aire en las ruedas delanteras o sea tengo ruedas delanteras desinfladas y yo voy a tener problemas de dirección porque son las ruedas que se mueven ¿cierto? en los vehículos ¿ya? hay otros vehículos de carga por ejemplo en los montacarga o en las grubarquillas que son las ruedas traseras las que llevan la dirección en los autos son las delanteras ah vamos a decir usted al transitar con su vehículo en las vías rurales como norma de carácter general durante la noche debe hacerlo con luces de estacionamiento luces altas o luces bajas que hermoso camino ¿cierto? podría ser muchos lugares de Chile C dice la mayoría Militza, Cintia y Karina luces bajas ¿están seguros? Michelle dice B Carito dice B ahí tenemos una pelea entre B y C tengo 3B tengo 3C María decía B B ahí tengo 4B 5B ya la vamos a cambiar a B porque la mayoría dijo B luces altas la función del filtro de aceite es bueno su nombre lo dice ¿cierto? restituir la viscosidad del aceite separar el combustible del aceite retener las partículas gruesas del aceite que difícil esto es supervelo pero Grady Eric y Carito dicen C retener las partículas gruesas del aceite o sea que el aceite después de que se está usando queda imaginémoslo así con grumos o pelotitas más grandes ya del compuesto que se está moviendo entonces no va a ser que cumpla su función que es lubricar las piezas móviles del motor ¿cierto? estos pelotones se podrían acumular es lo que ustedes dicen lo vamos a confirmar luego algunas de las causas que provocan la desalineación de los vehículos o sea que las ruedas ya no estén completamente rectas ¿cierto? porque estos se apretan con llaves entonces después imagínense de tantos malos tratos como los días que tenemos ahora ¿ya? pueden mover ellos ustedes dicen todas las menciones sobrecargar el vehículo ponerle más carga de la que se puede al caer en hoyos algo que no pasa en Chile y topar el borde de la solera constantemente ¿ya? todos dicen ah muy bien nueve ¿cuál de las siguientes condiciones? no es necesario para que el cinturón de seguridad actúe con eficacia no es necesario ¿ya? vestir con ropa gruesa y así el cinturón va a apretar más y va a estar mejor la banda abdominal debe pasar sobre los huesos de la cadera y por debajo del abdomen debe estar bien colocado ajustado sobre el cuerpo ni muy flojo ni muy suelo o sea Natalie María Michelle todos dicen ah que vestir ropa gruesa no tiene nada que ver con la seguridad de este cinturón si con el motor funcionando se enciende la luz roja indicadora de presión de aceite que es lo que estamos viendo en pantalla ¿debo continuar la marcha? ¿o debe tener inmediatamente? ¿o continuar muy lentamente? todos están diciendo B o sea Karina dicen B ¿cierto? ya perfecto dejámosla ¿tendremos todo bueno o no equivocamos en una? ¿qué creen ustedes? o en dos ¿qué piensan? Sergio dice en una ah Sergio muy buen pronóstico vamos a revisar entonces en dos dice Michelle y ahí viene en ninguna mira no nos equivocamos en ninguna están todas absolutamente correctas así que estas mismas preguntas ahora que estamos grabando ¿cierto? ustedes pueden revisar esta clase pueden confirmar estas preguntas que bueno y mandan símbolos de alegría así que súper súper bueno ya les mando saludos a todos fue un gusto y nos encontraremos en algunas clases en otros videos y nos veremos por ahí así que sigan aprendiendo mañana van a tener dos temas juntos lo más probable videotest y también se repite Alejandra saludos también para ti para Watson a las 21 horas con la profe Valeria de nada Karina que estén muy bien cuídense mucho chao chao nos vemos cuídense ¿sabes? 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 ¿sabes?